yo te quiero vivo hijo pero qué es lo que tú te cremas tú crees que yo no estoy casado de la mierda esta que yo quiero hacer esto todos los días yo quiero enganchar los guantes yo no sé hacer más nada lo que pasa esta es la única manera que yo tengo de sobrevivir y buscarme el perro el del santero lo desarrolló baby rata porque cuando le iban a hacer el casting que le lo llaman y lo llaman y es difícil de esa manera cabrón que corramos con unos abusadores en la calle de mi casería ahora mismo arranca para el que pasó con eso cabrón el que te dio la mano de luego tú lo traicionas no pasa claro el que es puerco es puerco me pasa a mi papi que yo mando aquí en el caserío y yo digo que te tienes que ir para el carajo es bien importante que sea real y que tú eres experto dando ofertas ya el yankee me había botado el caserío y yankee me ve y dice que tú haces con el puerco este tú ya te deberías hacer un papel de gay tú no 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 vas a hacerle gay pero pues si tienes que practicar yo creo que el actor principal termina siendo maestro yo creo que el actor principal termina siendo maestro eso está brutal el próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar bien duro escuchen bien otro contenido histórico icónico durísimo por tal razón como yo sé que esto va a estar durísimo invité a mi brother amigo mi compa carlos teología de la calle si hablamos de plataforma cristiana que se va a virar todo el tiempo está la bestia y gracias por estar aquí porque sé sé que tiene alto conocimiento de música urbana y hablando de música urbana yo he hablado contigo muchas veces backstage sobre este tema de que tú fuiste uno de los de los actores de la película talento de barrio de daddy yankee estuvimos ahí y la experiencia con él fue es verdad que compartiste muchísimo con jaco con jaco con maestro hay que romper radio cada vez que sale un una canción que la gente odia lo último fue el audio ese del payaso el comediante que habló mal de puerto rico que una basura también lo último fue pa que vuelve a escuchar esa basura se la va a buscar se la va a buscar el famoso meme que sale a 12 ya pa 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 ese meme también el malo el villano de talento de barrio y creo bueno seguro que tú me has contado no puedo decir creo sí como lo contaste tú fuiste una persona clave en la vida de maestro de jaco dentro de lo que fue la filmación sí de esta obra maestra tú esto fue una obra maestra papi para mí de las mejores películas puertorriqueñas que haya visto y lo debato con el que sea con el que sea yo no soy experto en cine pero definitivamente una de las películas más duras que se ha hecho un PR una de las cosas pues contándoselo ahora al público porque cuando te lo estaba contando estábamos backstage aquí hablando y tocamos ese tema y es curioso porque verdad que en paz descanse que ya no está con nosotros él da sentimiento pero hubiera sido brutal tenerlo aquí y que tocáramos estos temas pero a la hora de tú vas a hacer una película te estaba contando que nos te entregan un libreto y cuando pues normalmente pues yo lo yo sé leer yo lo leo pero en esa ocasión te estaba explicando que es lo que mismo le expliqué yo a él porque cuando estábamos en el camerino él él estaba así como que y estábamos así en el camerino y están las grabaciones y ya estaban grabando y todo que es lo que viene ahora y yo 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 pude saber toda la historia pero fue más porque yo le dije yo fui de esta manera yo le dije a mi esposa mami vente vamos a leer y quiero que me lo leas completo para yo empaparme de toda la historia para saber cómo yo entro cómo no salgo cómo va corriendo para saber cuál es mi papel y toda esa cuestión parece que todas las personas que cuando escuchas lo captas lo pueden botellar mejor en el cerebro entonces cuando estamos ya yo hicimos esa práctica me metí en la película como si te estuvieran contando una historia cuando cuando yo estoy en el allí en el camerino ay yo acho mira pues prepárate le están diciendo jorge prepárate que ahora viene la parte pam pam esto y yo estoy ahí pero se lo están diciendo a maestro y de momento maestro está así como que y yo también acho papi ahora viene la parte esta esta que te va a salir tú vas a hacer esto esto y él sale y me mira de verdad allí y yo si tú no has leído el libreto me dice y él no wow y yo pero papi te te dieron el libreto no te lo dieron si si me lo dieron pero acho es una cosa así bien gorda y en verdad yo no voy a estar leyendo eso y yo tú no has leído el libreto papi el mismo día de la filmación si ya estando allí un minuto antes papi la escena tuya que tú vas a hacer ahora va a pasar esto y esto y esto pam pam le estoy contando y él ya ok y yo tú no lees no te gusta leer yo soy igual yo le dije yo le di a mi esposa que me lo leyera y pues lo tengo ahí ahí prácticamente sé lo que va a pasar porque le pregunté a Jordi que viene ahora esta parte y yo pude recordar en dentro de la historia que pasa cuando él me dice acho no lo he leído yo pues dile tú tienes esposa dile a tu esposa o alguna vecina alguien alguien un familiar que te lo lea ese es mi truco claro papi entonces este este pam entonces pues yo le dije mira aquí va a pasar esto esto y esto y esto cuando fuimos a escena estaba contando que el que hizo el libreto eso es algo también que tú como actor te preocupa mucho porque tú tienes la ok estamos aquí en este momento estamos y estamos muy molesto es muy cuadrado es muy cuadrado y yo recuerdo que estaba más o menos diciendo las palabras exactamente como van en el libreto y sale Georgie corriendo para en la parte de esa el tiroteo que sean las 12 ya puñal en esa parte fue ok que venía pirín con la con la con la tratado ajá esa parte que estábamos vestidos en gabanao yo con el durac este con el rifle esperando que llegara el pana pues en esa parte paren que pasó que yo hice mal o quien lo hizo mal y está toda la cuestión pues sale Georgie no por favor gringo habla como tú hablas pero como así que hables como tú hablas pero como como yo hablo como que no leas el libreto ya te sabes lo que va a pasar no quiero que digas lo que dice exactamente el libreto quiero que lo digas en tus palabras y después se fue para donde Jacob ande maestro y fue y tú pero entonces ahí se fue más fácil para nosotros claro porque entonces espérate ya yo sé lo que va a pasar aquí pero entonces tengo que decirlo a mi manera a mi cuando yo digo estás bien al garete que le peleé a él y él me apuntó porque ahí decía otra palabra pero yo decía no me sale la palabra no recuerdo la palabra la palabra imagino que era la palabra de domingo como que estás a lo loco como sería estás desordenando estás bien desordenado entonces como no me recuerdo la palabra pero yo dije papi no sé esa fue la palabra que me salió eso no estaba en el libreto y de ahí y a Georgie le gustó le gustó o sea para que sepan Georgie era el el de la idea el que empezó el proyecto Georgie pues prácticamente él tenía esa visión y él él sabía lo que él quería y él escogió a cada persona él fue el que hizo el cast de todo sí pero él ya sabía todo incluso el papel de maestro lo iba a hacer mexicano wow que en paz descansa pero mexicano tenía unas exigencias y pues por cosas pues no se pudo dar y el otro Georgie era bien visionario y sabía este yo lo quiero para esto este para esto este para esto ahora que tú mencionas mexicano yo creo que mexicano era la persona perfecta de no ser de no ser maestro claro si no fuera maestro le quedó el personaje perfecto si otro mexicano exacto quién más que mexicano son dos personas bien con una energía bien fuerte que proyectan reales y ahora tú añadiendo ese elemento de que el pana no leyó el libreto básicamente el tipo tocó de oído como decimos por acá tú le dijiste la escena y el tipo improvisó básicamente siempre que estamos encaminando mira papi y qué viene ahora y yo bueno qué es la escena y yo tenía que ir diciendo pues yo le iba diciendo igual como mi esposa me iba leyendo yo me estoy memorizando imaginando una escena claro y esa escena tú la proyectas en la actuación pero tienes que imaginar pero eso le suma a su capacidad como actor de que bro no le dio un libreto tú le dijiste papi esto esto y esto y el pana de una boom que tú sepas lo que va a pasar y el personaje del tipo no te concentre tanto leyendo ni tú leyendo sabes lo que va a pasar y llegamos al estudio aquí de Mikey y vamos a hacer este podcast y vamos a hablar de esto pero no hay una línea exacta claro la línea exacta es para que tú te dejes llevar pero a la hora de ejecutar que sea con tu feeling claro métele tu sentimiento métele tu y maestro era así por eso es que la gente decía ese tipo ya la comió es un super actor él era así maestro hizo de maestro la película prácticamente la calle la actitud como hablaba pero todas las escenas fueron así tú entiendes que todas las escenas de maestro en la película fueron así de que tú le decías o el director casi todo así porque no quiso nunca leer después yo le preguntaba ya pusiste a alguien que te contara toda la historia era Georgie él le preguntaba a Georgie o me preguntaba a mí y yo qué locura papi pero fluyó yo me lo viví y tú mismo no decías papi a la verdad que este pana tiene un talento durísimo cuando lo veías trabajando a lo tuyo como tú sabiendo que tú sabiendo que porque tú estabas preparado dentro de todo tú estabas preparado pero tú sabiendo que él no estaba preparando y verlo fluir más duro todavía porque ya yo le estoy diciendo lo que va a pasar pero como él tiene la calle él vivía en la calle él estuvo preso él sabe lo que se vive en la casería en el barrio él lo transmitió y de cierta manera también contribuye que muchos de los videos musicales que él preparaba de su propia música lo hacía él y tenía que ver la dirección etcétera aunque obviamente en una escala mucho más pequeña esos videos musicales y esa producción te prepara y le da una creatividad a él para poder desenvolverse en un escenario como eso donde tú le dices papi está en la escena ya el pana tiene una mentalidad creativa de que ya sé por dónde voy vámonos te voy a decir más te voy a decir más la parte que yo le digo papi estás bien al garete que estamos discutiendo que él me apunta así eso no estaba en el libreto que locura y hasta yo llegué al momento me asusté y le dije papi se puede zafar un tiro que qué porque las pistolas eran de verdad pero y si el fuego te puede quemar o algo no sé pero como que era el tú al no estar en el libreto papi vas a discutir y cuando gringo te da tú lo vas a apuntar eso no estaba en el libreto porque si no ya yo me preparo mental el elemento sorpresa te cogió cuando yo lo vi yo vi lo que es la calle de verdad porque eso yo lo vi mucho en gladiola en las monjas en Quintana papi que se vuelven locos están empastillados y a veces le sacan la pistola hasta los propios tuyos y cuando pasó eso como que yo mira la actuación él se la vivió y él que tú sentías porque para alguien que viene de la calle de la gladiola del bajo mundo como tú sentís que alguien papi esto quedó esto quedó esto quedó en la madre sentís que alguien te apunta así de nada si estás preparado pero si es así real pero yo no me lo esperaba pero eso fluye eso fluye incluso la parte donde yo también estoy discutiendo con Yankee a mí me dio una pavera a él le dio una pavera Yankee es más bajito que yo y él tener que papi me están diciendo que tú estás del carete del caserillo y que él se robó los paquetes y yo hablándole y todo eso va fluyendo porque se supone que no estemos leyendo claro que fluya ya tú sabes lo que va a pasar yo tenía que entrar fuiste tú canto de puerto gato y nos dio una pavera nosotros los podcasteros muchas veces cuando se acabó la entrevista o cuando terminamos de crear el contenido fuera de cámara decimos wow se me quedó esta pregunta o yo hubiese ejecutado con tal delivery o a lo mejor hubiese hubiese hecho este punch en ese momento pero ya a veces uno lo piensa ya muy tarde ahora tú actuando cuando llegaba a tu casa no decías ya antes le hubiese dado este acento hubiese hecho esto otro o le hubiese añadido este elemento había unas tomas donde se supone que como maestro tenía ese papel de malo yo también era el socio de él yo fui el que como quien dice donde se rompe el radio yo era el dueño del barrio yo maté a Pedro al santero en la película para quedarme con el barrio pero era un plan de maestro y yo y él se quedaba con el caserío y yo me quedaba con el barrio a mí me botan del caserío yo trabajaba para Yankee me botan del caserío pues me recogen los del barrio claro los del barrio me dan trabajo y luego viene esta mentalidad de calle donde el que te dio la mano de luego tú lo traicionas como pasa claro el que es puerco es puerco lo ayuda siempre va a ser un puerco pues nosotros éramos los villanos pues qué pasa al yo no lograr ejecutar las bofetas que yo tenía que dar en la película no tuve a lo mejor más exposición en la película como tal que ahí yo me arrepiento más porque cuando luego nos quedamos con el caserío que estamos allí en el caserío se supone que hubieran unas escenas donde yo le daba bofetas a los mismos míos del caserío el corillo tuyo los muchachos que estaban allí yo también era un abusador y también se supone que había unas tomadas donde yo les daba con los chavos de escuadre estaban de escuadre y les tenía que dar la cara qué pasa que cuando nosotros empezamos a hacer la película yo me me puse a hacer mucha amistad con los muchachos ya con los actores con este yo soy bien cool y me llevo con todo el mundo y le cogí cariño yo me diría que después no te salía la escena no me iba a dar el bofetón nunca no se lo pude dar bien y los muchachos me decían pero vale y el chamaco dale 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 ya estoy ready para la bofetada porque la bofetada es bien importante que se vea real y que tú eres experto dando bofetadas entonces yo si yo fuera la contraparte gringo yo decía esto cambia de escena a mí se me olvidó que yo te tenía que darle era a ti y como no sabía quién era yo teatro este yo teatro le tengo que darle si no lo conozco pues vamos a actuación boom a fuego y ya más fácil pues le di se intentó tres, cuatro veces pero le di tres veces duro pero no fue genuino no sabía real pero le di duro le diste con miedo se supone que así sin fantasmeo mire que tú huele con los chavos huele esto cabrón y tú eras actuado mejor pero tenía miedo estaba sentía mal con los chamaquitos y qué pasa luego vino la bofetada de Yankee hacia el grandulón ajá chicho era chicho ahí va así sale del funeral y yo estoy ahí con maestro mire y Yankee me había botado del caserillo ajá y Yankee me ve y dice qué tú haces con el puerco este a ver él está bien déjalo tranquilo y él viene con su esposa se va pam 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 y ahí cuando yo vi esa escena yo dije diadre eso era lo que yo tenía que hacer pero qué pasa Yankee no quería darle ya o sea que Yankee estaba en las mismas tuyas también él no lo conoció de hacerse amigo yo me hice amigo de los muchachos claro pero Yankee sabía que contra en serio tú quieres que yo le dé una bofeta al hombre necesitamos acción Yankee le estaba diciendo yo necesitamos que le dé la bofeta no yo no voy a hacer eso papi Yankee decía yo no lo voy a hacer yo no le voy a faltar el respeto papi la cara de la gente se respeta entonces Yankee sacando los códigos en película papito los códigos ya el tapana no se va a ofender es actuación papi Yankee no le iba a dar la bofeta y la parte que se enredó a pelear con el guardia te acuerdas que por las motoritas ese fue yo pero darle una bofeta a un tipo que es así grande como tú chicho está grande bro grande grande como tú entonces tiene que fluir y yo decía ya ahora viene esta bofeta y ya yo había tratado de tirar las bofetas mías en otra otro día que se grabaron pero yo sabía que no iba a salir porque no estaba genuino cuando luego salimos con la actuación yo estoy sentado ahí yo sé el diálogo ahí yo no tenía que hablar mucho pero sé lo que está pasando y cuando viene la bofeta vamos a ver cómo sale la bofeta que convencen a Yankee porque le dijeron el tipo tuvo que Jacob estaba ahí estaba maestro Yankee tanto pero Georgie está diciendo Yankee tienes que hacerlo por favor tienes que grabar esa toma no puede ser una discusión y ya tuvo que ir a hablar con el pana el que va a recibir la bofeta ¿cómo se llama él? Chicho si no me equivoco bien buena gente ese tipo Georgie Georgie le dice a él mira Yankee no quiere hacer la parte esa ¿cómo va a ser? no dile que sí que yo te recibe un bofetón de Yankee cabrón y entonces y tuvieron que hablar con Yankee para convencerlo y él conste que te dije serio así no lo quiero tocar pero tú dices que esto entonces estaban ahí yo estoy viendo enredado estaban ahí no necesito que se lo digas a Yankee para que entienda Yankee él es un profesional él estudió actuación él sabe recibir una bofeta él lo mismo era con el otro chamaco que se supone que yo le diera que saben recibir ¡bam! claro y ya tienes que salir de eso mientras si la sale de una mejor porque así no tienes que seguir golpeando a la persona yo lo hice mal porque yo lo tuve que dar tres veces Yankee salió de una hasta que aceptó Yankee cuando yo vi cuando Yankee dice aceptarlo hacerlo papi cuando yo vi esa bofeta eso era lo que yo tenía que hacer y yo por cogerle cariño al chamaquito al actor se supone que para allá para una próxima yo aprendí para una próxima yo no voy a tratar de relacionarme con las personas tanto porque si no hay algo dentro de ti que no te deja yo no sé como Yankee logró hacer eso me imagino que a lo mejor él pues no se relacionó tanto con ellos más le metió vamos a darle de una y salió el otro también que estábamos mencionando ¿verdad? que tú me habías mencionado Wichy el personaje de Wichy TNT TNT el César César seguí yo rompió feo estaba Pirín haciendo en ese momento de Cristiano yo creo que uno de los actores más veteranos que ustedes tuvieron con más experiencia fue César César ha salido en muchas producciones durísimas ese tipo es un actor de siete pares lo podemos dejar a Glow a Choclow rompió bro ya sale así que le lleva el TV porque no es mío y se tiró ese flow así eso fue rompió y que cuando le van a quitarle el bebé la tipa sale corriendo papi eso es una escena pero que se vive todos los días y fue se sintió real 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 que se puso a pelear con los guay no ustedes son buenos mamás yo no sé porque hay personas que tienen este don natural de actuar pero tú nunca los vuelves a ver dentro de ese mercado una tipa con el buen sentido con todo el respeto que rompe actuando loco actuando está dura 100% y Pedro que Dios lo tenga en la gloria Pedro era todurísimo papi él estaba así él dijo papi sí dale papi todos Georgie me decía contento papi los productores actores los de cámara los otros actores el productor que es de los colores la iluminación toda esa gente estaban sorprendidos con con los artistas de reggaetón con los artistas porque ellos decían esa gente donde estudiaron esa gente como se prepararon esa gente son unos actores brutales es que él le dijo es que ellos vienen de la calle ellos también son artistas ellos algo que es la combinación perfecta claro tú ser artista tienes esa locura de hacer cosas que otros no se atreven y entonces pues a lo mejor por eso fluye más como hemos vivido y hemos visto eso en los barrios a lo mejor tú le dices vamos a hacerle el corte ese de Jacob cuando yo le estoy peleando con él a un tipo que nunca vio la calle exacto a lo mejor no me apunta exacto porque a lo mejor nunca ha visto eso en la calle en el caserío yo vi eso y yo estoy seguro que el maestro también había visto eso sabe lo que era de que hasta sacarle la pistola en Pepau en Drogau al mismo tuyo de tu mano derecha porque yo era la mano derecha de maestro claro si a Yankee le da por hacer talento de barrio parte 2 te apunta sería duro claro que sí te apunta papi a mí me apasiona la actuación las historias las películas cuando antes estaba Video Avenue o Blockbuster papi yo era fan de estar enfajado metido lunes en el cine martes miércoles y weekend cuando podía porque viajaba pero siempre tenía los cassettes comprábamos los cassettes tú nunca compraste cassettes los BHS yo siempre fui fanático de la actuación de las películas veía los defectos yo soy bien pendiente a eso me gustaría que hicieran una segunda parte y Eddie Ávila que duro ese yo creo que ayer se probó que fuera también de las consolas él también era una bestia actuando y yo me imagino conociendo a ese pana que también él aportó dentro de lo que era el libreto porque ese pana no se quedara callado yo llevo su creatividad también me imagino que a darle color es que era una bomba hermano porque todos allí son artistas en alguna manera y de hacer música a hacer un visual para algo que tiene que ver al fin y al cabo con música que era para el disco de Yankee también bro todo el mundo iba a poner su salsa y era una combinación perfecta ahora yo te digo ser un actor tú hacer algo que tú no conoces ahí es más difícil tienes que prepararte tienes que hacer gringo de doctor yo tengo que entonces meterme como en la vida de un doctor como pienso un doctor como viste un doctor como se recorta un doctor las palabras que utiliza un político ahora vas a ser de político yadre tengo que meterme a ver como es que esa gente actúa por eso es que el joker él tuvo que meterse como piensa un loco un demente como piensa así como se ríe como los cambios de mood como lo harías gringo o sea si tú te atreverías a hacer un papel de gay tú no 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 que te diga vas a ser de gay tú tienes que practicar sí yo tendría que practicar pero si hay torta como tú lo harías si soy actor y hay torta yo lo haría tú lo harías yo en un tiempo atrás yo decía tú lo harías pero después ahora pensando no no lo quiero hacer no 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 escúchame no es que lo quieras hacer mira la posición tú eres actor tú eres actor te estás dando un libreto buen dinero pero un actor lo haría es el trabajo no ahora mismo no quiero pero mira el que era artista de Yankee que era grande también como se llamaba él Tomi Viera que salió en la película él se supone que cogiera una bofetá y él no se dejó él dijo no papi no voy a coger bofetá ese libreto estaba hecho para darle bofetá a todo el mundo bro pero él se nos dijo dijo contra Yankee yo soy artista tuyo cuida mi imagen también me va a dar que papi no cogió la bofetá pero tú te hubieses dejado con un bofetón sí pero no te tocó no ya 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 porque así le daban un tiro ah bueno yo tuve que dar un tiro mira pero yo maté a Pedro a Pedro también pero a lo que iba si te hubiese gustado tanto y se te hubiesen abierto otras puertas dentro de la actuación es que es así y te tocaba interpretar al cuasón tú eres tú crees que tú puedes entrar a un libreto que no necesariamente es un personaje calle por ejemplo el cuasón un loco ¿podrías? yo creo que sí yo entiendo que sí es estudiar ese mercado y ya yo lo he entendido bastante porque el cuasón es una víctima más también cuando tú ves la película claro y buscar la historia buscar la historia porque lo provocaron a hacer eso porque él era un tipo bueno bien bueno en la historia y se burlaban de él porque tenía como un tipo de autismo ¿verdad? como que siempre se reía se reía y la gente se abusaba de eso entonces cuando las personas bien buenas son abusadas llega el momento que explotan y se vuelven locos ¿cuál tú crees que es la escena más dura de esa película? y yo tengo otra pregunta que es no sé si estás de acuerdo conmigo Carlos que es por qué si esa película fue tan exitosa ¿por qué más ningún más ningún reggaetonero le ha dado por invertir en una película calle? no es fácil no es fácil hay que invertir hay que invertir mucho dinero el factor económico yo creo ¿cuánto es mucho dinero? luego tuvo que meterse Yankee a meterse en el negocio y por eso entonces ya Yankee es eso te iba a preguntar entonces la iniciativa de la película no es originalmente de Dari Yankee no viene entonces de este pana que es el inversionista el productor lo que sea o el productor que tiene su inversionista y eventualmente para poder costear el proyecto entra Yankee que me imagino entonces que ahí es que se suma la parte del disco correcto exacto porque incluso a Yankee se le iba a pagar un por ciento por participar que eso es lo que quería Prado con su abogado y qué sé yo cuánto era en verdad yo nunca pregunté eso no es mi problema pero allí todo el mundo cobró allí a mí me pagaban le pagaban hasta el que saliera corriendo un niño corriendo tenía que ir a la mamá a firmar quiere salir corriendo bicicleta y era verdad que hubo días que el maestro no llegó a la firmación no él siempre llegó siempre llegó siempre llegaba ahí me dijeron que hubo un día como que el mismo Yankee o alguien tuvo que ir a buscar al maestro o porque él estaba pie o algo y lo buscaron lo llevaron no recuerdo pero si él había un pequeño problema con Yankee porque Yankee estaba ya con la gasolina viajando en el que faltaba era Yankee exacto entonces tenían que coordinar esa esas grabaciones para cuando él llegara rápido rápido coger las tomas de él en lo que él viajaba pues entonces se iban adelantando la parte de Glow la parte mía la parte de Pedro escenas que él no estaba donde él no estaba sin embargo siendo Yankee el actor principal de la película yo creo que el actor principal termina siendo maestro Jack eso está brutal si o no es como los Simpsons Bart Simpson el principal pero Homero terminó quedándose con el show y lo mismo Batman con el Joker el ejemplo que estabas dando Batman es el actor principal pero Joker terminó siendo tan duro que terminaron haciendo la película y la vuelta la gente le gusta el malo es como en el Toy Story que este el otro el como se llama el que tiene las alas ah Boss Boss Lightyear terminó con una película real porque fue bien duro la película a la gente le gusta el malo tienes el papel bueno que te están llevando hasta un mensaje que la calle no es buena tienes una película talento de barrio te está enseñando cómo se vive en la calle cómo es el problema cómo salir de la calle cómo no a la calle te amarra a veces siendo artista y el orgullo de que papi yo no voy a ser cantante yo estoy en esto no voy a dejar los míos hay un mensaje en la película y la gente no se enfoca en la película la gente se enfoca en la parte mala del villano de querer ser como el malo la gente quiere ser el villano y no entienden todavía lo difícil que es la realidad y cuando vamos a buscar la calle la calle real hay villanos así como él pero tú que estás en la calle y te gusta la película busca la historia de todos esos villanos a ver si han durado no duran tienen la oportunidad de salir sal si la gente le gusta lo malo tú que vienes de la calle tú entiendes que tú que vienes de la calle esa película proyecta lo que realmente es la calle por eso es exitosa y por eso es aceptada en la calle de PR los títeres en la calle eso es así en la barbería todavía eso es así en la barbería incluso hasta la calle de Venezuela en la calle de Colombia la calle de Chile los mexicanos la calle es así traicionera y ver de todo de todo y pues por eso que gustó y también el lenguaje porque eso es lo que nos marcó a nosotros no había un acento era el acento era el de nosotros ¿cuál era el acento? ah los boricuos hablan así si igual pienso si Georgie como que era si Georgie hubiese tenido esta idea que era muy buena si los tipos que fueron no hubiese sido un éxito porque ustedes fueron los que trajeron esa crudeza esa realidad a lo que fue porque a veces estudiar la actuación te dañan tu acento muchos boricuos se van a estudiar lo ponen internacional un lenguaje universal neutral que pasa mucho cuando se van para otro para novelas pero que fue lo que gustó como hablamos nosotros que es lo que te gustó de Pablo Escobar el acento la cultura tenía un mensaje esa serie tiene un mensaje de que no sirve eso es un mundo de pérdida ese es el mensaje y lamentablemente ese fue el mensaje que transmitieron el mensaje que se recibió en la calle es que el mal paga y la consecuencia el tipo mató un montón de gente terrorista pero entonces lo que la gente vio el pana en poco tiempo hizo dinero el pana tenía poder cuanto le duró la gente no entiende eso cuanto le duró por años real que un verídico esto es un dilema que lleva años en la antigua Grecia los tipos tenían que tomar una decisión si entre vivían una vida larga pero aburrida que nadie se iba a acordar de ellos o una vida corta pero heroica donde su nombre iba a resonar por la eternidad ese es el dilema de Aquiles o vive mira la película de Troya o lee el libro él tiene que tomar la decisión o si va a la guerra y muere joven pero su nombre va a sonar por mil años o se queda no va a la guerra y va a vivir una vida pacífica con hijos y descendencias pero nadie lo va a recordar entonces los mensajes que están llevando películas o series como el patrón del mal y tal vez mensajes como la película de talento de barrio es la calle tiene la opción de papi tú puedes vivir una vida tranquila vivir mucho tiempo pero aburrida nadie te va a recordar o tú puedes ser el bichote del canto y durar cinco años nada más morir a los veinte y pico pero tu nombre va a sonar por mucho tiempo en la calle lo cual es una mentira bro porque aquí te matan te entierran y te hace un grafito y te hace un grafito y te hace un grafito hasta Yankee que era el tipo bueno tenía su vuelta pero era el bueno el que buscaba la justicia el que buscaba pero de ese no se habla claro que no se hablan del puerco del pillo del que cogió y violó a la chamaquita que le metió en la cara el drogo pero que hasta Yankee murió al final no se sabe no se sabe porque se quedó así pero cogió un tiro cogió un tiro pero que al punto que voy que hasta el bueno si estaba en la calle iba a cogerle un tiro al final pero es que era el bueno pero el bueno estaba haciendo cosas malas lo que pasa es que hay un conflicto moral en la película también donde el bueno está haciendo cosas malas pero tiene una buena intención detrás que era ayudar a la gente del barrio haciendo cosas ilegales pero ayudaba y mucha gente tal vez en la calle se identifica con eso y la pareja que también tiene también que tuvo a la muchacha ella le está diciendo él no quiere seguirle en esa vida y él decide dejar la calle por ella por ella claro si tienes una mujer al garete que no te ayuda ah si mira ese te falta el respeto mételo y mátalo no te va a ayudar tampoco te va a hundir más te pueden hundir claro la película tiene un conflicto moral donde está este personaje con una brújula moral donde está tratando de hacer las cosas bien aunque siga haciendo las cosas ilegales en cuestión de la ley y la droga etcétera y tienes un tipo que papi no tiene ninguna brújula que es maestro que va ruleta pero tienes a maestro pero tienes a maestro que era el socio mano derecha y le dice papi es verdad dale busca tu sueño sale de la música y se encargo de la calle y termino muerto porque maestro pero la intención al final y al cabo era quedarse con el canto no era que el pana progresara porque al fin y al cabo hubiera una cena que dice papi si bajas para acá le damos lo de él también me importa que sea músico o lo que sea se va pero el socio que era TNT quería que él se superara y saliera que él saliera al barrio claro Wichi representa este primo o amigo fiel que genuinamente quiere lo mejor para ti que no era maestro 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 pero Wichi era el tipo que realmente quería papi yo me quedo con el punto yo mejor olvídate de eso pero tú tú tienes talento tú pudiste salir del caserío tú eres como que la vida real hay que recarcarlo a veces los de residencial tienen dos opciones o el deporte o la música y la tienen y a veces no la aprovechan la música el deporte o la droga o la calle o la calle esas son las tres alternativas muchas veces pero es la que te da la pauta quieres la aprobación quieres que todo el mundo de nuevo la fama es rápida el dinero es rápido pero la muerte es rápida también pero te pregunto realmente hay manera de salir ileso de este juego de este juego cuando cruzas líneas de asesina hacer por el case eso te va a perseguir porque eso hay consecuencias tú lo viste ahí que el que le dispara fue el que le dieron la pela pero se llegó a la pela porque se merecía la pela porque había violado a la nena es el que prendieron el carro en fuego y le dieron una pela y lo pateaba pero igualmente Yankee que era como que el bueno o el que tenía una brújula moral más derecha se llevó también unas consecuencias de que hubo problemas con la mujer porque tenía que hacer unas cosas que iban en contra de su familia también terminó en guerra con el pana y aún sabiendo que estaba mal tenía que según los códigos de la calle tenía que mandarle también lo de él ¿me entiende? aún así la enseñanza es que aunque tú quieras caminar derecho y salir siempre va a haber una consecuencia de las cosas del pasado que hiciste y tienes que desconectarte porque tienes que tratar de alguna manera y el mensaje que estamos tratando de llevar es que trata desde joven de hacer las cosas bien porque aunque sí aunque haga las cosas mal y más tarde en la vida pueda enderezarte lamentablemente va a haber consecuencias que te van a seguir mira el caso de por ejemplo todos estos ex pandilleros bichotes lo que sea que ahora están con Héctor Delgado eso te iba a mencionar ahora mismo y cayó ahí son personas que sí entregaron su vida a Cristo y demás pero cargan con unas consecuencias y muchos de ellos dieron su vida a Cristo en la cárcel o donde sea pero tuvieron que cumplir una condena todavía cargan con la conciencia de que diante hermano yo privé a gente de su vida etcétera ¿me entiendes? hay consecuencias que se cargan y ellos saben que les puede pasar algo pero como hicieron un cambio genuino las personas como que pasa el tiempo y puede ser que uno que otro se salve y se ha perdonado y es perdonado hasta por la calle porque hasta ahora no los han tocado y no ha pasado nada eso está súper bien pero la música es legal hay oportunidad la música es legal si tú tienes el talento y la música es legal que Yankee descubrió mira yo tengo el talento para la música voy desviándome porque quería salirse tenía una chamaca buena y la chamaca le dijo no vas para allá pero el tocó estaba en un punto que tenía que decidir ojo yo me quedo con mi mujer y le tocaron la fibra de la familia dijo papi fíjate vamos para allá también le tocaron la hermana obviamente sí porque el negocio sigue el negocio sigue por eso que la calle hay un código también que aunque tú te desconectas de la calle pero todavía hay unos lazos ahí ¿me entiendes? eso que no es tan sencillo como parece y la película tú la puedes ver como que es acción nada más pero realmente hay una enseñanza moral que uno se puede llevar por eso esa película trascendió desgraciado porque esta gente el trabajo que hizo todos los actores y actrices fue increíble que todavía yo voy a la barbería a diferentes barberías del mundo y tienen talento de barrio sí señor y yo creo que dentro de mira bien la película y analiza todo aparte de de glow que no la mataron no murió varios no murieron pero en busca que casi todos mueren a mí parece que me secuestran pero no sé como que si hubiera una continuidad puede haber una posibilidad que a lo mejor me tiraron por un monte y sobreviviste y sobreviví y salí y tomé venganza lo mismo Yankee a lo mejor sobrevivió pero busca todo lo que estaba en calentón sí señor busca la película todos murieron todos casi todos murieron y y esto me voy a poner un poquito cursi porque saben que yo soy sentimental pero al pana al pana bregando ahí en el bajo mundo le llega una mujer buena claro exacto sabe le llegó una mujer buena que la encaminó que lo encaminó es que le dijo hey sabes si estás conmigo y pasa esto en la calle que al principio le tuvo que mentir y obviamente la mentira de nuevo las consecuencias no se atrevía lo persigue pues claro no le va a decir dentro de las cosas malas llegan cosas buenas que Dios envía pero si tú no lo ves y las picheas o no lo quieres valorizar porque le quieres pegar cuernos porque quieres seguir vacilando con mujeres cuando te encuentras con una mujer buena hay diferentes tipos de mujeres no todas las mujeres son las que ustedes encuentran en los jangueos y las mujeres buenas también se encuentran en jangueos claro también pero 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 a eso se la encontró en un jangueo en una disco con la amiga te acuerdas que le iba a cantar claro y la vio que se yo claro exactamente en un jangueo eso no está mal que jangueo exactamente pero tú puedes leer a las personas si te ayuda o no te ayuda llegas hasta el punto pero cuando llegue esa mujer tienes que cuídala respétala ese tipo de mujeres nos dejamos llevar en el caserío por los panas que no tienen esa mujer que tú tienes y entonces son los vente vamos a janguear vente vamos a amanecernos mira este fundillo mira esto papi esta está para ti esta está para ti papi mira lo que me tiré la semana pasada mira esto mire la junta a las 20 a las 15 no llegan a ni a un 3% de la que tú tienes de la que te quiere ayudar de la que te va a ayudar perdóname que interrumpa de esto estábamos hablando antes de comenzar el podcast que ese fue un pre podcast durísimo de que antes la diferencia por ejemplo con la música era la gente de la calle haciendo música instando o invitando a los muchachos a salir de la calle y utilizar el talento de barrio para salir con la música con el deporte con otra cosa hacer algo con su vida y el cambio que hemos visto desde esta película para acá y en Nuevas Generaciones y con el cambio que ha surgido en la música y en la sociedad es que la música ahora es de gente de afuera invitándote a ser parte del mundo de la calle y es como que porque están buscando una aprobación porque hubo un momento donde se estaba haciendo música a calle y hasta tú lo preguntaste en muchos podcast se necesita hacer calle real entonces está esa pregunta y mucha gente dijo que no que no pero la gente de momento con sus inseguridades ah pues sí espérate se creyeron el personaje también tienen que beber y si hay que regular voy a dar pistolazo también necesito una corta también me voy a poner cancharme una corta porque yo quiero probarme y quiero que me vean que de verdad ya yo no yo le meto mano y aquí todo el mundo da el vueltón y yo quiero antes de terminar poner también este este punto que es que Yankee en la película tiene dos estilos el del perreo que es el que canta en la discoteca que es el que canta cual es somos así vamos al ground estamos aquí bien posteados a su gata póngale el candado que esto está mucho con demasiado eso se pegó no es culpa mía Hugo pero hay también demuestra su lado de rapero liriqueo que también mucha gente se ha olvidado de que un buen artista también tiene que orientar a su fanbase a decirle tiene que documentarle oye esto es así y el destino de esto es así como lo hacía Lito y Polaco como lo hacía Tempo que a pesar de que Tempo era Big Gangster pero Tempo tiene canciones que también decía lo que iba a pasar claro bro es que esa generación te invitaba a salir de la calle Yankee tiene corazones Yankee tiene muchos temas que son como escapulario santifica tu escapulario no pero son todos unos bobos tú ser bueno o eres un bobo son unos barquillas son unos barquillas son unos barquillas son un bobo pero real entonces escuchan eso y dicen no pues yo tengo que ser bravo no y lo que pasa es que este tipo de skills no lo hace todo el mundo aprieta demuestra que tú tienes skills haciendo este tipo de temáticas es un tipo que realmente tiene la capacidad y lo ha hecho en varias ocasiones que os quiero decir antes de irnos es Juanca el Problematic bestia Juanca es una bestia y a veces aprovecha y se tira tus canciones storytelling claro al igual que de los pocos que quedan Baby Johnny baby Johnny que en su último álbum Musa y Calle tiró un tema Flow Papi así storytelling que eso es otra bestia pero dele y Casper también con el Halloween que tiró el año pasado con el de Halloween el año pasado métales más a esto que eso era lo que hacía tipos como Yankee en los tiempos de antes y para eso mismo simplemente para añadir algo no sé tal vez Gringo nos pueda dar más luz en eso no sé qué vino primero si primero la película o después el remix de Talento de primero se grabó la película primero se grabó la película se me olvida porque no podemos hablar de la película sin el remix de Somos de Calle remix pues en el remix caballo todo el mundo antes de que abundes en eso todo el mundo habla del remix como que papi realmente es uno de los top remix ever en la música urbana y obviamente tú lo puedes escuchar si por encima y dices ah esto es un par de gente aquí hablando de ese bichote papi pero si realmente escuchas el tema bien y lo asocias con la película la parte de Ñejo la parte de Ñejo y de todo el mundo papi el verso que yo creo que fueron cuatro barras nada más que le dieron a Ceja y Ceja rompió no me la madre o sea todo el mundo rompió y si tú escuchas es una invitación de gente que creció en el movimiento que forjó la música urbana saliendo de la calle invitándote que mira papi estas son las realidades del talento de barrio estas son las realidades de que se vive en la calle todos los días papi si tienes el talento de barrio utilízalo y sal de aquí entonces ahora vemos el remix para atrás o generaciones más recientes miran el remix y dicen no papi estas son un montón de gantes yo quiero ser así ese no es el mensaje del tema el mensaje del tema gente talento de barrio diciéndote sal de aquí porque en el barrio y talento para hacer cosas brutales fuera de estar metido en la calle lleva esa esencia contigo siempre claro pero huyele al destino sal de aquí el destino tuyo era este huye para otro destino pues el remix fue después de la película porque incluso para añadir Rasta sabía se supone que saliera en la película también que enlazaba pero y que pasó cuando en ese momento nosotros estábamos separados peleados y Gringo estaba con el abrazo de oso el abrazo del oso terremoto ule 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 terremoto el abrazo del oso y yo estaba independiente cantando solo y Rasta estaba haciendo su disco solo también ese fue el de la última risa wow el independiente independiente la última risa y entonces él era el que hacía de maestro maestro no del que yo mato de Pedro Pedro el santero Rasta se supone que ese era el papel de él incluso el papel del santero lo desarrolló Baby Rasta porque cuando le van a hacer el casting que le lo llama Georgie lo llama H.C. el pana tuyo es difícil porque la pelea era la ropa la vestimenta papi si eso es para los años yo no sé ponte lo que te vayan a dar hay una película hay un vestuario pero él quería no pero que Yankee se está vistiendo así entonces parece que esa era la pelea y él dijo yo no me voy a poner nada de eso pero el tipo estaba vestido normal de blanco siempre ahí donde nace digo lo que yo me acuerdo de la película ahí donde nace Rasta fue el que le dice voy a estar de blanco pues voy a hacer este es el personaje el santero yo voy a ser del santero y me va a poner de blanco y es el tipo con la santería y ese era el papel por eso estaba de blanco siempre la camisa blanca porque era el papel del santero la puca y que se yo porque también se ve los collares y que se yo pero esa idea se la dio Rasta y entonces Georgie me dijo H.C. es pana tuyo es bien inteligente también se la sacó de la manga y buscó una manera donde él pueda salir pero buscar una ropa que vaya que él se sienta cómodo y yo pues está bien pues la hace así luego él se sale de la película que me cuenta Georgie porque cuando parece que están leyendo el libreto a él le dice los panas le dicen mira pero un tal el papel mío cual era Angelo un tal Angelo te mata en el barrio no papi gringo mata la radio no 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 entonces papi mira quien es Angelo quien es Angelo quien es Angelo ay cuando buscaron Angelo ese gringo que gringo te mata ay me va a matar pues no no salió la película y no salió y yo dije si yo hubiera sido el papel de eso yo normal pues normal esto es una película pero era el personaje yo hablo bien claro hablo bien claro ustedes en ese momento a pesar de que estamos peleados no nos hablábamos pero peleados serios serios no nos hablábamos yo dije pues no salió cuando va a salir la película eso se grabó mucho más 2006 2007 se grabó yo creo que se tardó como un año y medio o dos años en salir 2008 pues en 2008 nosotros estamos en comeback nosotros regresando y ahí entonces cuando va a salir la película gringo sale en talento de barrio en la película claro pues están haciendo el remix pues a alguien se le ocurrió mira meta baby rasta porque no sale por lo menos no sale la película pero entonces sale ahí entonces gringo puede salir en el de esto y se ve el apoyo de los dos y eso fue como que perfecto el comeback trata sale en el tema bestia y gringo la película yo me salí en la película ya bestia todo todo cayó todo un granaje bestial y es para que sepan que detrás de cada cosa que ustedes ven en youtube o en el cine hay una gran historia y esta es la historia de maestro y gringo y es la historia real de lo que fue talento de barrio una de las películas más icónicas más legendarias que se han producido de puerto rico para el mundo así es brother real tengo más historias que contarte de eso pero hasta ahora lo dejamos para un próximo capítulo y por eso te digo que te suscribas porque esta historia legendaria solamente la vas a ver aquí en nuestro canal Mikey Backstage y te invito a darle a la campanita que te sale en pantalla para que siempre que subamos contenido te llegue esa notificación a Carlitos papi de una acuérdate de suscribirte a los canales de los panas y pendiente de ese contenido y pendiente también al carbon channel solamente una vez tú me lo dices ya estamos por ahí en la teología de la calle y también trabajando con Farru con el carbon channel así que dos podcasts durísimos checalos por allá así que me gusta lo que está haciendo y no se escribe carbon se escribe cv ah bueno en youtube estamos con como se escribe normal carbon armor exacto con la A en vez de la V pero el disco de Farru sigue por la V sustituyendo la A por la V mira cuando venga Farru que se siente ahí vamos a sacarle una de esas historias de esas de los tiempos de antes Farru tiene pero también y estoy loco que tenemos un podcast pendiente también ahí de Farru con Baby Rastas estamos trabajando en eso porque recuerda suscríbete y dale a la campanita y dale a like